De seriedad en la mañana, no puede ser todo juergas, queremos hablar sobre temas que son importantes, sobre todo hablar con personas que nos vienen a pedir un empleo importante y tiene que ver con hacerse cargos de una gran cantidad de situaciones. Hablamos de quienes son candidatos por ocupar determinado tipo de cargos. En este caso vamos a tener la posibilidad de hablar con quien visita la ciudad el próximo sábado. Es candidato del Frente de Izquierda y tiene la gentileza de atendernos. Néstor Pitrola está en Comunicación Telefónica. Comería Pitrola, Lautaro, de Canal 2 de Pinamar. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Lautaro? Buen día a todos. Sí, muy contento. Voy a estar el sábado en Madariaga, en Gésel, en Pinamar, y culmino la gira de ese sábado en La Lucila. Así que vamos a estar recorriendo la militancia y explicando la propuesta del Frente de Izquierda en toda la costa. La verdad que es un movimiento como frente electoral, más allá de las idas y vueltas, a veces que tiene la dinámica electoral, que viene o venía presentando mejoras en términos de resultados electorales, con tal vez en esta última elección, producto posiblemente de la polarización, le vamos a preguntar su mirada, que ha tenido números en la región por ahí un poco más magros de lo que venía teniendo. ¿Cómo está la izquierda aquí en La Quinta, en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Frente Costero, que tenemos tantos problemas y necesitamos tanta pluralidad y participación? Mire, yo creo que estamos creciendo en militancia claramente. Ha sido una elección que no fue fácil para las fuerzas ajenas a la polarización tan engañosa, pero polarización electoral al fin, que nos presentó este panorama del 11 de agosto. La tendencia a sacarse del gobierno de Macri de encima fue un absorbente de votos enorme. No obstante lo cual, esta línea de resistencia que hemos terminado en el escrutinio definitivo con 356.000 votos para el Frente de Izquierda Unidad, nos deja colocados como la cuarta fuerza, la única oferta de izquierda, y en un cuadro donde ya la polarización, la tensión electoral de polarización ha cedido porque ya no cabe duda de la derrota de Macri y de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay una oportunidad para un voto más descontracturado en favor especialmente de los diputados del Frente de Izquierda, legisladores, concejales, porque saben que vamos a ser leones defendiendo a los trabajadores frente a una agenda tan dramática como la que viene de acuerdo al momento que vive la Argentina, ¿no? Puntualmente en este sentido le quiero consultar sobre la mirada que tiene... Muchas veces ocurre que cuando hablamos con dirigentes nacionales solemos hacerlos aquí en La Bestia. Bueno, las preguntas que tienen que ver con la coyuntura, la diaria, son más conceptuales porque, bueno, por supuesto hay una lejanía. No obstante, va a estar visitando la región. ¿Cuál es su mirada, el diagnóstico, los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, frente a una cantidad de necesidades que la verdad es apremiante? Claro, yo creo que, bueno, la provincia ha mostrado que Vidal, siendo el mismo signo político de Macri, no pudo evitar, al contrario, asoció la provincia a la quiebra del país y a la quiebra y bancarrota del gobierno macrista. Nos está dejando una provincia con 11.700 millones de dólares de deuda que no vemos ni en educación pública, tengamos en cuenta que este invierno tuvimos 500 escuelas sin gas cuando hizo días de mucho frío, aún después de la masacre de Moreno, recordemos cuando estalló una escuela, una salud pública totalmente en retroceso, y una obra pública que estaba orientada, prometida, con un nuevo método que era el de la propiedad pública participada, que es con financiamiento privado para obras ejecutadas por grupos privados, pero con garantía pública, y finalmente eso quedó absolutamente en la nada, porque Argentina quedó afuera de los mercados internacionales de deuda y se paralizó por completo toda la obra pública con presupuesto estatal, y no hablemos la de propiedad pública participada. Yo creo que el fracaso de Vidal y el fracaso de Macri son una cosa absolutamente de nota, y en cada hora que pasa esto se va agravando, ayer el índice de precios mayorista dio 11,2% para agosto, lo cual demuestra el potencial inflacionario que tenemos para septiembre, para octubre, para los últimos meses del año, mientras se van hundiendo el poder adquisitivo de salario, de jubilación, y cada día se cierra una nueva empresa. El gran problema de la provincia de Buenos Aires es cómo está creciendo la desocupación, el parate económico y el cierre permanente de industrias, de comercio y de explotaciones de todo tipo. Es un cuadro absolutamente insoportable, y claro, el gran planteo que ha hecho el Frente de Izquierda creo que se ha visto reflejado en la provincia de Chubut, que está literalmente ardiendo, ha entrado en sensación de pago, no le pagan los sueldos a los docentes y estatales. Dejemos a un lado la anécdota de que el gobernador de Chubut se pretende aumentar el sueldo 100% mientras no le paga a los docentes que están en huelga hace dos meses, pero es una provincia de un gobernador albertista que tiene 1.100 millones de dólares de deuda y está en virtual default. Acá viene el gran problema argentino, que es que estamos ahogados por un endeudamiento y una subordinación al Fondo Monetario, que de no romper con esta situación vamos a atravesar de ajuste en ajuste y de fracaso en fracaso. Es el planteo número uno que hace el Frente de Izquierda y esto vale desde la Nación hasta el último municipio, porque nadie puede hacer promesas municipales de fondo que no va a haber. No, naturalmente. En este sentido le quiero consultar sobre algunas cuestiones que se pueden llegar a materializar en el caso que tengan una buena performanza electoral y tengan la posibilidad de administrar un distrito, por supuesto, administrar la provincia y la Nación. ¿Usted qué herramientas cree que puede llegar a tener el Frente de Izquierda si tiene que enfrentar un proceso de toma de decisiones, solidarizar decisiones, solo con el resultado de la PASO, un desbarajuste macroeconómico, sobre todo en lo que tiene que ver con confianza de los mercados y demás? Además, naturalmente, siendo la única fuerza que dice no se paga la deuda, que la paguen los que la asumieron, los que la contrajeron. ¿Qué otras herramientas para suplir financiamiento externo, confianza y demás maneja su plataforma electoral cuando claramente tiene que ser todo mucho más autogestionado al no contar con este tipo de instrumentos? Es una pregunta muy interesante porque hoy Argentina es uno de los países más aislados del mundo. Con 2.200 puntos de riesgo país, que es la sobretasa que se paga en un crédito, Argentina está completamente afuera del mundo financiero capitalista internacional. Por otra parte, tenemos un cuadro recesivo internacional. Entonces, todo el tema de que a nosotros nos va a salvar nuestra vinculación con el mundo es todo lo contrario. Argentina se tiene que preparar para una política soberana con sus recursos estratégicos, hidrocarburíferos, mineros, con su comercio exterior bajo un control del Estado soberano, colocando el ahorro nacional para inversión productiva e industrial en el país y reconstruir un ferrocarril, tener industria propia de barcos, todo lo contrario de lo que hacemos en la Argentina. Se nos pretende un país exportador de materia prima, de soja, de algún poroto, de granos, algún día de petróleo, pero a un precio terrible que está llevando incluso hoy a la parálisis de las propias empresas petroleras porque nos dicen que no van a producir más si tenemos congelamiento de combustible como el que tenemos el 15 de noviembre. Es decir, el que está paralizando al país y lo ha dejado aislado de los mercados internacionales es el régimen capitalista y no el planteo del Frente de Izquierda. Al contrario, el planteo del Frente de Izquierda dinamizaría la economía, revisaría el pago de una deuda externa que es ilegítima, es usuraria y es impagable al mismo tiempo. ¿Pero por qué es ilegítima si esta deuda la contrajo un gobierno constitucional? Ah, pero eso no la hace legítima. El gobierno constitucional ha permitido la fuga de capitales, ha robado con la obra pública. Claro, pero hablando de la deuda. Y ha contraído una deuda que es para pagar intereses de los intereses del capital de la deuda original. Esto es clarísimo porque no se ha, dígame usted al revés, en qué se ha invertido la deuda. Es nueva obra pública, es industria, es salud, es educación. ¿En qué se invirtió la deuda? La deuda ha sido para refinanciar pasivos a tasas usurarias, que quién la fija, la banca Morgan. El riesgo país argentino del refinanciamiento que tuvo Macri, que nos llevó a la quiebra, es con tasa que la firúe a la banca Morgan. Y yo esto lo anuncié, lo pronostiqué siendo diputado cuando se discute el pacto con los fondos buitres, que fue el comienzo de este ciclo de endeudamiento escandaloso, que ha sido un negociado de la banca internacional, y una quiebra para la Argentina. Y luego pronosticamos también que íbamos a pagar en la fauce del FMI, y hoy no podemos pagar ni el crédito del FMI. El hecho de que lo asume un gobierno votado no hace más legítima la deuda. No, 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 equivoquemos con esto. Para hablar sobre cuestiones propositivas y en una campaña que se dice que hasta ahora no ha tenido propuestas, quiero consultarle cuáles son sus tres proyectos principales que piensa impulsar en el caso que acceda a la banca para la cual se postula. Bueno, un proyecto va a ser defender el sistema jubilatorio, que ya tengo presentado el proyecto, que vamos a volver, por supuesto, a darle fuerza parlamentaria con más diputados del Frente de Izquierda, porque una de las cuestiones centrales, absolutamente central, que está en la agenda del FMI, es continuar con el saqueo del sistema jubilatorio, lo que ellos llaman la reforma previsional para hacer un sistema sustentable. Y eso es ir contra los derechos adquiridos de los jubilados y de los trabajadores que han aportado una vida. Hay que reconstituir aportes patronales, terminar con el trabajo en negro. Ahí tiene un segundo proyecto que ha sido muy importante en la tarea legislativa que ya hice, el blanqueo de ese tercio de la población que está en negro y que hemos hecho una propuesta que, por supuesto, no quisieron considerar, que es que todo trabajador que esté en negro sea garantizado su blanqueo y su estabilidad a partir de notificación fehaciente al Estado y al empleador. Y un tercer aspecto es el problema de la deuda. No le quepa ninguna duda, tenemos varios proyectos presentados en el sentido de la investigación y el no pago de esta deuda, donde sí asumiríamos los bonos que están en manos del ANSES, que además consideramos que tiene que ir a una administración autónoma de jubiladores y trabajadores, porque la caja del ANSES fue y es motivo de saqueo por parte del Tesoro Nacional. En estos días se han vuelto a usar 35.000 millones de pesos del ANSES para cubrir los agujeros fiscales que no tienen nada que ver con el aporte que todos los trabajadores hacemos para jubilarnos a los 65 años, ¿no? Bueno, ahí tiene algunas de las propuestas centrales, que naturalmente son parte de un plan económico integral. Quien quiera conocer la plataforma completa, ¿dónde la puede encontrar? Bueno, por internet en prensaobrera.com tenemos toda la información que necesitan, incluso publicaciones diarias de 10 o 15 contenidos. Ahí lo tenemos. ¿Lo perdimos? ¡Ay, qué lástima! Lo perdimos, bueno, estábamos... ...de la unidad de la izquierda, ¿no? Petrola, bueno, entonces en Prensa Obrera ahí se puede encontrar la plataforma. Este sábado va a estar de gira por Pinamar, Madariaga, Villa Gesell y distritos de la costa. Así que, bueno, le agradecemos la gentileza del diálogo. Gracias a ustedes, señor. Hasta pronto. Néstor Petrola, eh, candidato por el frente de izquierda para ocupar una banca. Va a estar el sábado en la ciudad. Lo escuchaste primero en La Bestia. ¿Hacemos una pausa, Agustí? Ya venimos.